Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wallabit y hoy les traigo la primera parte en una serie que va a ser sobre las batallas de Illuvium Cómo van a ser las batallas, cómo van a ser las mecánicas y todo lo que tienen que saber para ir de a poco ya empezando a aprender a jugar el juego Un pequeño disclaimer, esto lo estoy grabando antes incluso de que salga la beta cerrada, si lo veo más adelante Yo el juego no lo jugué nunca pero ya explicaron exactamente cómo va a ser el juego Y puede llegar a ser que algunas cosas cambien de acá que salga la beta cerrada y más aún la beta abierta Pero bueno, para que ya tengan una idea más o menos, esto que estamos viendo acá en pantalla es el modo survival O sea, no estamos jugando contra otro jugador, sino que lo que tenemos que hacer es ir matando Illuvials enemigos Nos van apareciendo diferentes oleadas de Illuvials enemigos y cada una con una dificultad que se va incrementando El objetivo es llegar lo más lejos posible y con eso vamos a conseguir la cantidad de puntos para subir en el ranking Esto es lo que se va a jugar en la beta cerrada Estas imágenes son de un directo que hicieron jugando dos de los desarrolladores Donde apostaron uno contra el otro un millón de dólares a ver quién llegaba más lejos Al final terminó empatado y hoy a la noche después de que termine el video van a ser ellos el directo Donde van a mostrar quién, vamos a ver quién gana De nuestro lado a la pantalla, a la parte de abajo vemos en la parte azul somos nosotros Los de arriba, los rojos son el enemigo A la derecha de la pantalla, o sea, acá vemos las sinergias que tiene el enemigo Y de este lado vemos las sinergias que tenemos nosotros En la parte de abajo vemos los Illuvials que podemos comprar O sea, podemos elegir de toda la lista que tenemos ahí Vamos a tener que pagar estos puntos que tenemos acá, que tenemos 40 en este momento Son los Mastery Points Y con eso vamos a ir comprando los Illuvials que vamos a poder tener en pantalla En total vamos a poder tener, si no me equivoco, 8 Illuvials más el personaje principal Que es el Ranger Que no va a costar nada para bajarlo O sea, se puede posicionar en el torero como queramos Y el resto vamos a tener que pagar Como pueden ver, hay diferentes precios Las batallas son auto-battlers Son auto-batallas Esto significa que una vez iniciada la batalla Nosotros no vamos a participar en esto Pero esto no significa que no haya estrategia O que no sea necesario ningún tipo de habilidad Si, no vamos a necesitar tanta habilidad en las manos Pero es todo estrategia Está pensado más o menos como un ajedrez La gracia es que todo lo que hagamos Todas las decisiones que tomemos antes de la batalla Van a influir muchísimo en lo que pase Y de eso va a depender si vamos a ganar o no Acá vamos a ver que están posicionando Algunos de los Illuvials están eligiendo donde los van a poner Y para sacarlos, si queremos venderlos Nos devuelven las monedas que costaron Y lo que tenemos que hacer es tirarlo al agua Básicamente Y con eso nos vuelven las monedas Y podemos comprar otro Illuvial O podemos cambiar la estrategia que tengamos Cambiar nuestro equipo Acá lo que son las clases y afinidades Voy a hacer un video aparte Explicando bien como funciona esto Pero las afinidades son básicamente los elementos Tenemos fuego, tierra, agua, aire y naturaleza Y las clases que son luchador, empata, etc Acá lo podemos ver más de cerca Tenemos las clases y afinidades primarias Y tenemos las compuestas O sea, cuando bajamos un Illuvial de nivel básico Los Illuvials van a tener tres niveles Creo que absolutamente todos tienen tres niveles Que vienen a ser como las evoluciones Pero ellos no lo llaman de evolución Sino stages Cuando bajamos uno básico Va a tener solamente las básicas Una clase y una afinidad Cuando bajamos uno de nivel 2 O sea, de segundo stage, segundo estado Vamos a empezar con las clases y afinidades compuestas Que acá podemos ver todas las combinaciones Y si no me equivoco hubo algunos cambios en los nombres Ya lo voy a buscar para actualizarlo Pero podemos tener una combinación de dos afinidades diferentes O dos veces la misma afinidad Por ejemplo, tenemos fuego Dos veces fuego nos da infierno Infierno es fuego más fuego Si tenemos conflagración Que esta es una que cambió de nombre No me acuerdo ahora como se llama Pero esta es la combinación Como podemos ver en la imagen De naturaleza más fuego Y cada una de estas cosas Nos va a dar una cierta bonificación Lo mismo en el tema de las clases Podemos tener dos clases iguales Que nos va a dar, por ejemplo, de luchador Dos veces luchador nos va a dar berserker O podemos tener dos clases diferentes también combinadas Que nos va a dar otra bonificación Lo que tenemos que buscar Es tener la mayor cantidad de sinergias posibles Estos números que ven acá Tenemos, por ejemplo, en el caso de agua Tenemos dos de agua Y para conseguir una bonificación Vamos a tener que llegar a tener Tres, seis o nueve Teniendo tres iluvial de agua Ya vamos a tener una bonificación Teniendo seis Vamos a tener esa bonificación un poco más grande Y teniendo nueve Vamos a tener esa bonificación aún más grande Acá podemos ver la de harbinger O como se pronuncie La habilidad omega La habilidad que llegamos a utilizar Cuando se llena la barra Como la habilidad más poderosa de cada iluvial La habilidad omega de los iluvials harbingers O sea, los que tienen esta combinación Que es bulwark más psion Causa que tenga más resistencia A los poderes omega Y el daño físico y de energía Y cuando uno de estos iluvials harbingers muere Hace que al enemigo que lo mató Se le reduzca la velocidad de ataque Hasta el final de la batalla Si tenemos dos de estos Como pueden ver acá tenemos dos, tres, cuatro Si tenemos dos de estos Se reduce la velocidad del enemigo en un 15% Si tenemos tres se reduce en un 22% Si tenemos cuatro se reduce en un 30% El próximo video va a ser justamente Sobre clases y afinidades Y voy a entrar más en detalle Pero bueno Con esto creo que ya pueden tener una idea De cómo es Lo importante es que entiendan Que cuando tenemos un iluvial De un nivel ya de estado 2 O estado 3 Ya vamos a tener Estas sinergias compuestas Pero lo importante que tienen que entender Para entender Cómo se suman todo esto de las energías Es que cuando tenemos un iluvial Ya de estado 2 o 3 Se nos va a sumar una de estas sinergias compuestas Y a la vez se nos va a sumar Las básicas que conforman esta energía Sinergía compuesta Por ejemplo Harbinger es la mezcla entre Bulwark y Psyon Teniendo un iluvial Harbinger Se nos va a sumar La sinergia compuesta Harbinger Y a su vez Nos suman un punto a Bulwark Y un punto a Psyon O sea se suman estos tres No solamente La sinergia compuesta En cuanto a cómo elegir Los iluviales Que vamos a poner en nuestro tablero Es Si sabemos Como por ejemplo En este caso Que sabemos Qué iluviales tenemos del otro lado Que acá tenemos Uno de naturaleza Y un empata Tenemos que elegir Algo que lo contrarreste Por ejemplo A naturaleza Lo contrarresta Obviamente fuego Fuego Prende fuego Los árboles La naturaleza Entonces lo más lógico Sería elegir acá Un iluvial de fuego O uno que Tenga ventaja Contra empata Que realmente no sé cuál es Otra cosa que tenemos Es que el avatar O sea nuestro ranger Vamos a poder elegir también El arma que tenga Y el traje que tenga Y esto nos va a cambiar También la sinergia Nosotros podemos elegir Un arma Que tenga Una Acá por ejemplo Tiene una de agua En este caso Podríamos elegir Una de fuego Para que nuestro ranger Sea de fuego Y esto nos va a subir También una de las sinergias O sea ya con esto Si tendríamos Un iluvial de fuego Podríamos tener a su vez Un ranger Que sería de fuego Si tendríamos Un infierno Como infierno Es fuego Más fuego Tendríamos ya Tres puntos En fuego Porque tendríamos Infierno Que es la sinergia compuesta Que se compone De fuego Más fuego Esto nos daría Dos puntos en fuego Más el ranger Si tiene una armadura De fuego Ya tenemos Tres de fuego Y con esto vamos a tener Una ventaja de fuego Espero que esto Más o menos quede claro Pero bueno Cuando lo vayan viendo Lo van a entender Un poquito mejor Otra cosa muy importante Es el sistema De hyper O hyper Esto hace que los iluvial Tengan una ventaja extra Para que se active Esto del hyper Lo que tenemos que hacer Es hacer que nuestro iluvial Pelee contra un iluvial Contra el que tiene ventaja Si nosotros hacemos Que un iluvial De fuego Pelee contra uno De naturaleza O que uno de agua Pelee contra uno De fuego A ese iluvial Se le va a ir cargando La barra de hyper Y cuando tenga Eso activado Va a tener Una bonificación Y la otra barra Que vemos Esa barra Tenemos la barra azul Que es la vida Y abajo tenemos La barra blanca Esa barra blanca Es la barra Que va a hacer Que utilicemos La habilidad omega Que es la más poderosa De todas Con suerte Ahora vamos a llegar Ahí vemos que el axon Se le acaba de llenar Y está utilizando Su habilidad axon Es el axi De agua El axolote de agua E inmediatamente después Singe Que es el de fuego Utilizó también Su habilidad omega Y con eso Le ganamos ya La primera ronda Al enemigo Además de todo esto La posición de los iluviales Va a influir muchísimo En el resultado de la batalla Una vez que arranca la batalla Algunos iluviales Se van a mover De un lado para otro Algunos incluso Saltan hacia la parte De atrás Del otro enemigo Como es el tema De los asesinos En teamfight tactics Si es que conocen Pero bueno Toda la posición Es muy importante Acá como pueden ver Bueno que no se ve muy bien En este momento Pero tenemos De enemigo Tenemos un arcos O archos Como lo quieran llamar Que es la segunda parte De el vulvasor de iluvium Que tenemos a archi Archos Y archilion Como pueden ver Como pueden ver acá Tenemos naturaleza Empata El segundo es naturaleza Y Aegis Y el último es Overgrowth Y Empath Como tenemos uno de naturaleza Vemos que acá Grant Uno de los cofounders Eligió iluviales de fuego Eligió dos iluviales de fuego Y tiene acá Dos sinergias de fuego Acá se me ve bastante borroso Lo siento Pero espero que se llegue a entender Pero Estamos peleando Contra dos iluviales de naturaleza Y por eso Tuvo ventaja Y eso era lo que tenía que hacer En el segundo turno Vemos que ahora va Contra uno de fuego Por lo cual elige agua Que esto es la parte más básica Pero bueno Tenemos que ir aprendiendo Dentro de todo Cuáles son los que contrarrestan A cuál Y ver de posicionarlos De manera que nos den la ventaja En la batalla Ahora vemos Este justamente es un rogue Ven ahí saltó Hacia la parte de atrás Como les decía antes Y eso va a atacar Al enemigo que esté atrás En este caso Como son solamente Dos o tres De cada lado No vamos a ver Mucha diferencia Pero cuando son Ocho Iluviales De cada lado Del tablero Ya cambia la cosa Y se va haciendo Todo mucho más complejo Lo importante Es ir sumando Todas las energías Y tratando de que Se active todo esto Y de ver Cuáles son las mayores Ventajas que nos van a dar Dentro de la batalla Esto ya les digo Es el survivor mode Cuando lleguemos A la parte de pvp El pvp Va a ser Jugador contra jugador Y ahí sí Vamos a tener Si no me equivoco Tres rondas Donde vamos a poder Posicionar Nuestros iluvias No vamos a ver Lo que tiene el enemigo Después Para la segunda ronda Cada uno de los dos Va a poder hacer Una Va a poder hacer Cambios dentro del tablero Y eso va a depender También Esto ya va a ser Un poquito de suerte Si por ejemplo El enemigo tiene Un iluvial de naturaleza En este punto Nosotros vamos a poner Un iluvial de fuego De este lado Y cuando hacemos Y cuando hacemos El cambio de turno Para la próxima Vamos a decir Bueno Si nosotros en este caso Tenemos uno de fuego El enemigo nos va a querer Poner uno de agua Le vamos a tener Que estar más o menos Tratando de Prever Los cambios Que va a hacer Nuestro enemigo Para poder hacer También los cambios Y Tratar de tener La ventaja Pero bueno Si ven este directo La verdad Que está bastante interesante Ver como Juegan entre ellos Ya les digo No están jugando Uno contra otro Sino lo que intentan hacer Es llegar lo más lejos posible Y vemos que a partir De la ola Número 5 Próximamente Es cuando se empieza A poner más complicado Seguiría haciendo el video Pero con esto Ya expliqué Más o menos Cómo va a ser todo De la batalla Para que tengan Una idea básica No quiero hacer Este video más extenso Sino que quiero ir haciendo Varios videos Explicando cada una De las mecánicas Para que entiendan bien Y vayan aprendiendo ya Antes de que salga el juego Cómo va a ser Y para los que Recién estén empezando Que quizás ya salió el juego Cuando están viendo este video Que ya tengan más o menos Una idea Cómo son las batallas Seguramente Cuando salga el juego Oficialmente Voy a hacer En unas guías Más actualizadas Ya con más experiencia Y con mucho más conocimiento Sobre todo Recuerden que si quieren Un clan donde pueden aprender Absolutamente todo Lo que sea de Illuvium Conseguir becas Etcétera Etcétera En la descripción del video Va a estar el link Del Discord de Dragon Corp Entran ahí Que vamos a tener Absolutamente de todo De Illuvium Star Atlas Big Time Y quien sabe Algunos otros juegos más Ahora sí Espero que esto Les haya servido Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima